Se había anunciado para hoy la presencia de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. No podrá venir debido a la lamentable muerte de sus consuegros. Murieron los consuegros en un accidente, en Entre Ríos fue, ¿no? En un accidente de tránsito. Entre Ríos nuestras sentidas condolencias a la Ministra de la Nación. Mañana 18 de enero se cumplirá el primer año de una muerte nunca esclarecida y que conmocionó al país la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se conocerá alguna vez la verdad o todo quedará en la nada? Y cariño a la jueza Sandra Arroyo Salgado, su exmujer, a sus hijas que las recibió el presidente Macri, ¿no? Hoy a la mañana. A la madre del fiscal y a toda su familia. Yo creo que ahora se va a esclarecer.